Estamos conectados en un mundo virtual Todos estamos propensos, el peligro es real, el malicioso Siempre llega con astucia, sin temor le están bloqueadas Si te acosan pues denuncia, evito jóvenes Con falta de atención, publicando en su estado su alta depresión Dejando a la vista su lado vulnerable Siguiendo los consejos de un extraño muy amable Violador y acosadores, todos están al acecho Se ganan tu confianza pa' luego sacar provecho Llenan el vacío con palabra y consuelo Ten cuidado con las redes, pueden ser tu propio anzuelo Ten cuidado que las redes pueden ser tu consuelo Tu propio anzuelo Tu propio anzuelo Para expresarte usa tu cuerpo Usa tu cuerpo Y no es correcto Y no es correcto Hacernos esto Hacernos esto Adolescente buscando aceptación eso me asusta Subiendo fotos íntimas a cambio de un me gusta Ignorando que pueden robar tu fotografía Pa' venderlas en un sitio llena de pornografía O quizás en las redes te vayas a enamorar de alguien que te abra bonito Que contigo es especial Te dice que te ama, que de eso no hay duda Te pide fotos sexys o tal vez desnuda Piénsala dos veces antes de tu foto enviar Pues no sabes en qué mano esa foto va a parar No te prestes este juego Haz la diferencia Pues la sextorsión es una forma de violencia Rompe el silencio Denuncia a estos tipos Propaglación de imagen también es un delito Si te prestaste pa' esto ya tienes un problema Como todos los delitos también tiene su condena No te confundas con lo que miras Hay menos verdad que mentiras Para empresarte usa tu cuerpo Usas tu cuerpo Y no es correcto No es correcto Hacernos esto Ok La realidad en este medio se vuelve ficticio Por buscar un poco de fama Vas cayendo en ese vicio Quieres ser popular a costa de tu propia imagen Vendes tu privacidad de consecuencia con un chantal Vas cayendo en las redes de acosadores No te dejes engañar por alguien que te tire flores No conoces su interior por muy bonito que se expresa Puedes ser un violador y tú eres su siguiente presa Evita los perfiles falsos No sabes si es una trampa Si es real o se dedica a lo que es Trata de blancas Piensa bien Que pone en peligro hasta tu vida Pues si caes en sus manos No va a haber salida Hacer el cambio A ver si tú te atreves Cuidas tu privacidad No te enredes con las redes Ya sabes a qué te pones Así que no hay excusa Las redes no son malos Malos es como tú las usas Ten cuidado Que las redes pueden ser tu consuelo Tu consuelo Tu propio anzuelo Tu propio anzuelo Para expresarte usa tu cuerpo Y no es correcto Hacernos esto Oye, las redes sociales no son malas Malo es el uso que le damos Cuida tu privacidad No te enredes con las redes Dani, tú Díselo maquiavélico Sonic el hacker negro DJ Mauri Haciendo conciencia Oye homie Díselo Dani Ten cuidado Que las redes pueden ser Tu consuelo Tu propio consuelo Para expresarte usa tu cuerpo Y no es correcto